Me siento muy feliz, muy orgulloso de todos mis jugadores, de todo el staff, de toda la gente del club, de todo el equipo que nos ha ayudado a conseguir este objetivo maravilloso. Lógicamente muy feliz por todos los sevillistas que están y los que no están, los que se han ido, por toda la gente que está sufriendo y en definitiva va por todos ellos. Estamos felices, lógicamente después de conseguir un triunfo, una Copa como la Europa League y además en las circunstancias, siempre, evidentemente, pero las circunstancias que lo hemos conseguido en este momento tan complejo contra los equipos que lo hemos conseguido, con dificultades inmensas al comienzo de cada partido, con tres penaltis en los tres últimos partidos. La palabra yo creo que es orgulloso del trabajo de estos chicos, que se lo merecen todo.